¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Bueno, quería agradecer a las chicas que participaron en este video y también quiero mandar saludos a Gaby Poetate, Junior Israel y Yandel MB. Bueno, recuerda que si quieres que te salude, comenta en la parte de abajo y suscríbete. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!